Hola amigos y amigas del GOT, la actualización de marzo nos trajo un nuevo comandante para despertar. Se trata del comandante de caballería Merrell Pig, así que te invito a ver este video porque vamos a analizar todo lo que necesitan saber sobre su despertar. ¡Empecemos! Como se trata de un comandante free to player, podemos despertarlo con piezas generales de elite, o también con sus propias piezas que las pueden obtener convirtiendo las medallas de Merrick que obtienen en la prueba de arciano. La tasa de conversión es de 8-1. Ahora vamos a analizar sus stats y habilidades. Merrell en su calidad máxima nos otorga un 30% de ataque de caballería, 30% de salud de caballería y nos aumenta la producción de hierro en un 100%. Con el despertar, si nos fijamos en sus habilidades ocultas, podemos ver que también nos aumentará el ataque, salud y defensa de la caballería y la producción de hierro. Para sacar el máximo potencial de Merrell, vamos a despertarlo a 3 estrellas, ya que de esta forma aumentaremos la especialización de su habilidad pasiva en un 1.6%. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que lo tengamos despierto a 3 estrellas, podemos ver que Merrell nos otorga. 66% de ataque de caballería, que corresponde a un 48% de su habilidad pasiva más un 18% de su habilidad oculta. 66% de salud de caballería, que también corresponde a un 48% de su habilidad pasiva más un 18% de su habilidad oculta. 18% de defensa de caballería, que corresponde a un 18% de su habilidad oculta. Y además, aumentará la producción de hierro en un 180%, que corresponde a un 160% de su habilidad pasiva más un 20% de su habilidad oculta. Además, si lo despertamos a 4 estrellas, obtendremos su habilidad caballería dorada, con la cual, tras cada 4 ataques normales de la caballería, su salud aumenta en un 5% y el siguiente ataque normal tiene un 50% de probabilidad de realizar un crítico con un coeficiente de daño de 120%. Como esta habilidad funciona con ataques normales, para que Merrell inflija más daño, una buena opción es combinarlo en una formación con Kinnara despierta a 4 estrellas, junto a otros comandantes que aumentan el daño de ataques de ejército como pueden ser Robb, Kevin y Julian para una formación de full caballería, y también podríamos incluir a Barrett para una formación de caballería e infantería o viceversa. Si entramos a la taberna, una vez que lo hayamos despertado a 2 estrellas, la amistad aumentará en una estrella la aptitud y el liderazgo de reclutamiento de tropas, es decir que Merrell nos dará 4 puntos de aptitud y 3 puntos de liderazgo. En mi opinión, Merrell es un muy buen comandante free to player, y si eres un jugador que ataca con caballería en la línea frontal, te recomiendo que sin dudas lo despiertes por lo menos a 3 estrellas para potenciar el ataque y la salud de tu caballería. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado y les sea de mucha ayuda, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!